Ay mi vida yo te pido un beso Yo te llevo al baile Yo te llevo al cine Yo te llevo al baile Ay mi vida yo te pido un beso Yo te llevo al cine Yo te llevo al baile Y te llevo al parque No me lo das Ay mi vida yo te pido un beso Yo te llevo al baile Yo te llevo al cine Y te llevo al parque No me lo das Que va raro No me lo das Y no me lo dio Yo te llevo al baile